A los números de auxilio reportaron la presencia de una persona del sexo masculino que perdió la vida al accidentarse en una camioneta en la que viajaba, la cual terminó incendiada. Se informó que el accidente se registró a la altura del kilómetro 183 del tramo carretero Valdivia-Mapastepec, a la altura del denominado Rancho del Perú. Al realizar la verificación, elementos de las diferentes corporaciones policíacas acudieron al lugar, donde localizaron en el carril derecho del tramo Mapastepec-Valdivia, un vehículo en llamas de modelo atrasado con placas del estado de Chiapas. Se informó que metros adelante de donde terminó la unidad calcinada, se localizó fuera de la cinta asfáltica sobre el carril izquierdo a una persona del sexo masculino tirado y sin vida, el cual fue identificado por sus familiares, quienes indicaron que respondía al nombre de Sergio Germán N. de 27 años de edad y era originario del municipio de Mapastepec. Personal de servicios periciales realizaron las investigaciones y el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de Mapastepec. Se presume que el exceso de velocidad y la falta de precaución fue lo que provocó que perdiera el control del volante y terminara volcado en los carriles con dirección a Valdivia. Se presume que el conductor se salió de la cabina al momento de que perdió el control y el vehículo siguió su marcha hasta que se incendió por completo.